Ahí estuvo, el maldito necio, en Camboya. Mira la carita, que le mire la carita. Dice que se va a bajar el carro. Dos niños. ¿Y tú no pisaste en eso? Que no te doles el carro. ¿Cuánto yo tengo? Es un llavín, ¿eh? Es un llavín, ¿eh? Es un llavín, ¿eh? Es un llavín, es. Es un llavín, ¿eh? Es un llavín, ¿eh? Es un llavín, ¿eh? Es un llavín, ¿eh? No, que qué daño, porque es un palomo. Nada más muévete para ver si qué es lo que hay contigo. Si tú en ti ya no. Todo lo que se ha pedido en Camboya entero. Tú lo vas a pagar ahí hoy y todo. Tú lo tenías vendido, lo tenías tratado? No, no, no. Pero tú te lo ibas a llevar. ¿Cuál era el objetivo? ¿Venderlo? No, no, no. ¿Tú estás en vicio? Por lo menos tú admites tu error. Sí, sí, sí. Porque hay muchos que no lo admiten. ¿Cómo te dicen a ti? ¿Cómo? ¿Quién lo mandó? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Ese carro? ¿Y cuándo tú lo ibas a llevar el carro? Papi, yo ando. Ajá, pero ¿y cuándo tú ibas a llevar el carro? La verdad, yo la verdad. ¿Cuándo tú ibas a llevar el carro? A ver, no te mando. Oye, si me hablas mentira, te voy a meter eso, pues. Dile la verdad. ¿Quién te manda a buscar el carro? No, papá. ¿Quién te lo manda a buscar? No, papá. ¿Cuándo yo ando, papá? Manito. ¿Y para el carro dónde iba? No, yo me lo iba a llevar el carro. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde tú le ibas a llevar el carro? Yo me voy a buscar el carro. Yo me voy a buscar el carro. ¿Qué dice a mí? ¿Quién te mandó? No, no, no. ¡¿A quién tú le estás vendiendo el carro? ¿Para dóndeína lo vendó? No, no. ¿Tá bien? No, no. ¿Está bien? ¿Pero cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? Ven, trailer. ¿Ven, trailer? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? ¡Vete para tu casa! ¡Vete para tu casa! ¡Pero mi amor! ¡Para ver si se llevaba algo! ¡Huevazo! La corta llave tenía el pastor, los motores... ¿Tú ando preparado? ¿Para qué era el carro? ¿Cuál era la idea? Si tú no me dices a quién tú le ibas a llevar el carro a un hombre que se hace esa vaina por el carro Yo mismo la llave con la llave con la llave ¿A quién? ¿Tú le ibas a decir a mí que tú no se le ibas a llevar a nadie? Yo ando a robando, pero no va a decir a la madre Es que a alguien tú le ibas a vender Él le ibas a vender Mira de corazón, vea ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? Llévatelo para qué? ¿Para dar vueltas? Cuando yo te agarre porque tú estás asustado Yo no te voy a hacer... ¡Wey! ¡No me cambies el tema! ¿Qué tú lo haces? ¡Dichoso! Que le dieron un topadito nada más ¡Ay esto! La juventud, esto viejo, coño Robando, atracando A meter droga No es fácil No es fácil No es fácil Vamos a la pausa Jonás Vamos a la pausa Tu motor merece el...